¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a hablar sobre los nuevos productos de Sisvela de Mercadona. Así que os me interesa quedaros a verlo. Bueno, voy a haceros una breve introducción. Fue súper famosa esta crema de Sisvela, que es de una marca que se vende en Mercadona, porque decían que era la imitación de una que costaba 80 euros. Y esta en Mercadona pues cuesta unos 5 euros. Y estuvo agotada, pues cuando salió la noticia estuvo agotada durante bastante tiempo. Y ahora esta misma marca, Sisvela, ha sacado dos nuevos productos, que son un contorno de ojos y una crema de cuello y escote. Deciros que tenéis una review en mi canal sobre esta crema y sigo pensando lo mismo. Es una de mis cremas que más me gustan del mercado. Me parece que está genial la textura, el olor, etc. Yo la utilizo todas las noches y la verdad que me gusta mucho. No tiene protección solar, pero para la noche me parece perfecta. El olor, todo, la textura, me encanta. Ahora os voy a pasar a contar mi opinión sobre estos dos nuevos productos. El contorno de ojos se presenta en este tarrito, que tiene aproximadamente 20 mililitros. Está muy bien, como habitualmente todos los contornos. Cuesta 4,50. Viene con este aplicador negro en la cajita y está pensado para que tú no tengas que tocar con los dedos la crema. La coges con este dispensador, esto es lo que tocas con tus dedos para no contaminar la crema. Te aplicarías la crema, esto lo lavas y la próxima vez lo vuelves a introducir. De esta forma evitas que todos los gérmenes que hay en tu piel pasen a la crema. Bueno, esa es la teoría. Seguimos sinceros, entre vosotras y yo, yo no hago eso. Yo hago de toda la vida, le doy con el dedo. ¿Por qué? También os digo que yo siempre, mi rutina de noche es coger, lavarme la cara, etc. Entonces yo vengo de tener las manos perfectamente limpias y la cara limpia porque es lo que he hecho previamente. Entonces, bueno, pues como generalmente mis dedos están limpios, pues suelo hacer así. También que sepáis que la forma correcta de aplicar el contorno no es así arrastrando, sino a toquecitos con el dedo y anular. Sí, eso es, con el dedo y anular a toquecitos en esta dirección. Haríamos así y a toquecitos así, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque así evitamos marcar más la ojera y marcar más esa zona. Y con este dedo porque es el que tiene, con el que vamos a ejercer menos presión. Porque el resto tiene más fuerza y ejerceríamos más presión. La crema me gusta, me parece que por 4,50 que vale, está genial, no es nada grasosa. A mí algunas cremas baratujas del Mercadona me salen como unos bultitos de grasa y me van fatal. Pero con esta no me ha pasado, la utilizo también por las noches. Tampoco tiene protección solar, pone aquí que combate ojeras, arrugas e ilumina. Tanto no sé, pero a mí sí que me hidrata la zona, me gusta la textura, el olor, etc. Y para la noche, es que la verdad, me gusta también bastante. Y para mí, un combo súper recomendable son estas dos cremitas para utilizar por la noche. Yo suelo alternar, ¿vale? O sea, hay veces que me compro otras marcas y así porque me gusta tener diferentes. Pero que estoy segura que, pese a alternar, con estas dos volveré a repetir, también os lo digo. O si en un momento dado, ¿sabes? A vosotros también os gusta comprar otro tipo de cremas y de esto que te pilla el toro, que se te ha acabado, que necesitas. Vas al Mercadona, por lo menos saber que cerca de tu casa tienes unas cremas que por lo menos están bien y te van a apañar. Me parece que, bueno, pues que para eso también son muy recomendables. Y ya por último, la cremita esta de cuello de escote, que pone que es reafirmante y nutritiva. A ver, yo no soy una persona que me suele echar cremas en cuello y escote. Yo lo que hago es, la misma que me doy en la cara, me la suelo extender por el cuello. ¿Qué me pasa? Que depende qué crema utilice para eso, a veces me salen aquí como granitos porque son demasiado grasas para el cuello. No encuentro explicación para ello, ¿vale? Porque yo siempre he pensado que el cuello, pues, aceptaría, como es más parte del cuerpo, aceptaría mucho mejor las cremas de la cara. Pero sí es lo que me suele pasar con algunas cremas, eso, que me salen granitos. No sé, ponedme en comentarios si a vosotras también os pasa o os ha pasado alguna vez eso de que os salen granitos en el cuello con la crema de la cara. Y en la cara no me han salido, ¿eh? Tengo la sensación de que es que igual se me queda aquí demasiado pocho, demasiada crema o algo y se me queda demasiado graso. No lo sé. Es más, creo que tengo por aquí alguna marquita de algún granito que me ha salido por ese motivo. Y esta de cuello y escote, pues, yo sí que la he utilizado porque ya que me la compré porque la quería probar, la he utilizado. Es más densa que la de Sisvela, ¿vale? Es como más densita al tacto. Y el olor es muy parecido. ¿Qué nutre, reafirme, hidrata? Bueno, pues, no lo sé. No he notado tampoco nada especial que no haya notado cuando me daba la otra. Entonces, si vosotras os pasa lo que a mí, que a veces os salen granitos o que sois de daros bastante en el escote, porque lo soleís tener seco, pues, la verdad que también es baratita y podría valer y recomendar. Yo con esta no creo que repita porque ya os digo que no me apetece introducir otra crema más en mi rutina de noche. O sea, yo creo que con esas dos para dármelas suficiente. Digo, si igual tenéis más edad y sí que os soleís utilizar estas cremas porque sí que a la gente que cuando es un poquito más mayor se te seca más esta zona y se te sale más arruguitas, pues, creo que puede estar bien. Y eso, no sé si habéis probado alguno de estos productos, si no, si os han gustado, dejadme en comentarios cualquier cosa que queráis contarme y que estaré encantada de leeros. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!